Pero siempre me ha interesado profundizar más y más y más. Así ha sido mi historia con el tarot. Y después con el tiempo te vas dando cuenta de que de que ese aprendizaje que tenés ayuda a la gente, es increíble como ayuda. Especialmente de la cábala y el tarot mezclarlo, eso tengo que decirlo. Y como te digo, y lo vuelvo a repetir, la escuela Alemán fue la que me introdujo a eso. Pero como te digo, yo investigo más de lo que ellos me han enseñado. Y creo que esa es la magia, ¿no? El poder investigar y el poder encontrar tu método, tu forma, para que también la consulta sea fluida. ¿Y qué experiencia te ha dado eso de estudiar e investigar más? No, muchísimas, muchísimas, muchísimas experiencias satisfactorias. Yo te voy a decir lo siguiente. A todos tenemos malos momentos de nuestras vidas. Y generalmente cuando empezamos a estudiar la espiritualidad, es porque estamos en un mal momento. Nadie por felicidad empieza a estudiar nada espiritual. El que lo diga que es así es mentira. ¿Ya? Estaba yo en un momento muy difícil. Y como todos, ¿no? Por X o Y o por Tivo. Y entonces, cuando empecé a estudiar y empecé a hacer mis meditaciones con los 72 nombres de Dios, decíte vos que de repente amanecí un día y sentí tranquilidad. Sentí paz. Y ahorita tengo una tranquilidad y una paz que no había sentido nunca. Que no tenga problemas, los tengo. Es diferente. No te voy a decir. Pero los veo de otra manera, me afectan de otra manera. Y si siento que me afectan un poquito más, medito. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así rapidito. Mi hija es médico, ya. Y bueno, en la época de pandemia, a la señora se le ocurrió empezar a hacer exámenes de COVID. Hacer exámenes de COVID. Mira, así casi me muero. ¿Sabes qué? Me entró pánico. Pánico. Ahí no sabía ni por dónde yo empezar a meditar. Porque hay cosas que te suceden así. ¿Ya? Llamo. Y le digo, por favor, ¿qué hago? Me enseñó unas meditaciones que en ese momento, después ya lo miré y me di cuenta que eso debía haber buscado. ¿No es cierto? Pero entré en pánico. Empecé a hacer mis meditaciones. Me tranquilicé yo. Increíble. Hasta ahorita, mi hija y mi nieta ya también. ¿Qué crees que ha sido la diferencia para que a ti te llegue? Porque yo sé que hay muchos que estudian Kabbalah, Tarot, pero lo dejan. ¿Hay algo que tiene que pasar? ¿Así una química donde tú encuentres como que esa es la forma en la que vas a tener esa paz, esa tranquilidad? ¿Qué crees que...? Yo creo que es la manera de meditarlo. Por eso hay varias maneras de meditar. Puede ser que a ti te funcione una cosa y a mí me funcione de otra manera. Por eso es que yo quiero enseñarles un poquito también, vamos después, cómo meditar. Porque hay varias formas de meditar. Como te digo, puede ser que tú y a mí, por ejemplo, hay formas de meditar que no me han funcionado. Que yo estaba por tirar la toalla. Pero como soy caprichosa y metida y ya. Y lo mismo con mis consultantes. Es increíble. Si yo te contara, lastimosamente no puedo hacerlo. Yo quería contarte algunos casos, algunos casos que han sucedido en esta cuarentena. Que se han destruido familias, que se han separado tanta gente. Como algunas se han unido porque se han vuelto a conocer. Porque no han tenido que ir a trabajar, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo verte un rato en la noche, dormir a tomar desayuno cada uno. Y medio almorzar y volver a trabajar. Que ya quedarte con alguien. Entonces muchos se han vuelto a conocer y se han unido nuevamente. Y otras personas se han separado, definitivamente. Y no todas las separaciones han sido lindas. Pero para mí, y no lo digo por ego. La verdad que no lo digo por ego. Es muy lindo que te llamen y te digan, señora Sandra, gracias. Y ¿sabes cómo he hecho yo consultas? Que aquí en Bolivia, en todas partes del mundo sí se hace. Pero en Bolivia no se hace. Lo he hecho con videollamadas por WhatsApp. Les dije, pues, toda hora, qué sé yo. Y tengo ahí mi aparato que inclusive me compré. Donde ponía yo mi celular. Y les hacía las consultas. Y las meditaciones por WhatsApp. Qué lindo que muchas de esa gente que ha sufrido tanto esas separaciones. Me hayan llamado para decirme, ¿sabes, señora Sandra? Gracias. Estoy tranquila. Estoy bien. Pasa esta cuarentena y voy y la visito. Esto era oleada de gente visitándome, ¿no? Ahí me di cuenta de que también funciona para las otras personas. La manera en que yo les estoy haciendo hacer las meditaciones. Que les hago hacer las meditaciones. Además que es un trabajo de conexión, ¿no? Yo creo que vas más allá de una simple lectura. Donde ni sabes, ni te interesa la persona. Sino que hay esa conexión que hace que la persona se sienta acogida. Es que las personas que realmente leemos el tarot, que realmente lo hacemos. Ya estudiamos para ellos, acciones. Entonces, ¿cuál es el afán al final del camino? Es ayudar a las personas. Eso es al final del camino. Lo interesante es ayudar a las personas. Si no, ¿qué sentido tiene? Lo que pasa es que nosotros vivimos, y vos lo sabés muy bien porque somos del mismo país, acciones. ¿Ya? Que aquí es lleno de, como dicen, sacasuertes. ¿Ya? Y donde vos vas a que te saquen la suerte, hay una sarta de velas encendidas y toditos los santos que hay, que no hay, y los traídos de no sé dónde. ¿No es cierto? Y yo les digo, porque yo veo gente desesperada que viene. Y me dicen, pero yo quiero pues que le haga algo, ¿me entiendes? Para arreglar esta situación. Entonces yo les digo, y que no es mentira. ¿Ya? Les digo, eso no funciona. Encendía tu casa con velas, la vas a incendiar y la persona esa no vuelve con vos. Entonces, ¿qué es lo que esa persona tiene que cambiarse interiormente? Primero, tiene que sanarse, tranquilizarse. Y ahí podemos hacer algo para traer su alma gemela o la persona que le... Que no generalmente, pero que no es. Y esa es otra de las historias que dicen alma gemela como que fuera para la mujer un hombre o un hombre para la mujer. Cuando el alma gemela en realidad puede ser una amiga. No por eso tener relación íntima, por favor, no, no se trata de eso. Pero puede ser una amiga. Puede ser tu hermana que se acerque a ti y esté contigo en ese momento. Porque la alma gemela que vos podés necesitar en ese momento puede ser que no sea un hombre. Puede ser una amiga. Esa amiga con la que te sentás, con la que te desestresás, con la que conversás y tomás un cafecito. Sandra, es muy importante que toquemos este tema, ¿no? Porque creo que Sudamérica y Bolivia, como tú dices, está lleno de la mala fama de las cartas, de las brujerías, del tarot, de lo que sea. Porque, ¿por qué la gente paga? Porque si está tan famoso eso es porque la gente quiere algo rápido, ¿no? En realidad no quiere trabajar en uno mismo y quiere que el otro ya la ame, que se case y por eso haya amarras. ¿Qué experiencia tienes tú con eso? Déjeme tú, Ancione, que estás en todo esto. Un caso, uno, dame que una brujería haya funcionado. No, no existe. Pero no funciona en sacarles la plata, eso sí, ¿no? Les sacan un montón. No, y que es la peor parte. Y te la voy a decir, Ancione, ¿ya? Que, por ejemplo, vos vas hasta, puede ser por venganza, porque vos querés atraerlo a ese chico, porque por último estás enojado y querés refundirlo, ¿no es cierto? Y que te ame con locura para vos hacerte la linda. ¿Y qué pasa? Pagás un montón, vas donde esa persona y el tipo, ¿no se acuerda que existís, no? Y vos le vas y le decís a esa persona, pero no está funcionando. Ah, es tu falta de fe. O sea, vos sos la culpable de que no esté funcionando las brujerías. ¿No es cierto? Y después de eso, pero si me dejas más dinero, yo puedo hacer. ¿Y qué sucede con vos? Yo te voy a decir, con la persona que está pagando. De una simple venganza, porque estabas enojada, terminás obsesionada vos. Terminas vos. ¿Por qué? Porque estás pendiente de eso que vos estás pagando y no te está funcionando. Entonces vos decís, ¿por qué no me está funcionando? No me estás llamando fulanito, no me estás buscando fulanita. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso se vuelve una rueda. ¿No es cierto? Es donde terminaste enamorada y fulanito sigue haciendo su vida lo que le da la gana y vos allá en tu cuarto llorando y encendiendo velas y casi encendiendo tu casa para algo que no funciona. Y al margen de eso... Lo digo así, yo sé que voy a tener hartas críticas, pero es la verdad. Es que yo creo que es una realidad donde las personas igual entran en ese ciclo, como tú dices, de querer hacer el daño o hacer que alguien te quiera, pero eso tampoco es adulto, ¿no? Es forzar la voluntad de alguien y a la larga, como tú dices, si no le funciona es el despecho. ¿No es cierto? Bueno. Entonces yo quería ayudar porque yo dije, si hay alguna manera que tengo que también ayudar. Yo al comienzo, antes de la cuarentena, ayudaba muy poco con la cábala. ¿Por qué? Porque la desesperación, a la gente muy desesperada la ayudaba, a otros no. Pero en la cuarentena, en el tiempo que hice las videollamadas, tuve que ayudar lo más que podía la gente porque la gente de verdad, porque no solamente eran los problemas que tenían en su casa, sino los problemas no poder salir, de sentirte encarcelado, de sentir que no tenían movilización, de sentir que mucha gente querida se ha quedado sin trabajo, mucha gente se ha quedado, porque como ha sido de un día para otro, no ha sido que de aquí a un mes, junten plata porque vamos a hacer este encierro. Ha sido, hoy día se encierra, no sale nadie. ¿No es cierto? Entonces la gente, aparte de los problemas familiares, ha tenido problemas internos. Entonces había mucho de eso. Y ahora, ¿cómo es que haces tu trabajo? ¿Tú agarras y les apoyas con tarot y también les das meditaciones con cábala? ¿Podemos más o menos trabajar o ver cómo es tu trabajo? Pero por supuesto. Mira, yo escogí las cartas, unas cartas sencillas para que todo el mundo lo vea. Por ejemplo, voy a usar, bueno, estas cartas son, son, son picto que ahí se llaman, pero son, son una derivación del, 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 del video white. ¿Ya? Yo estoy haciendo una tirada, no importa, grande. Vamos a poner una tirada grande, una cruz, eh, crucelta, una cruz simple, qué sé yo, este. Cualquiera de esas tiradas que son grandes de, de River. ¿Ya? Pero resulta que en la parte donde dice, ¿qué siente esa persona? Por ejemplo, me sale esta carta. Hablemos de trabajo. ¿Ya? No vamos a hablar tanto de lo emocional. Hablemos de, 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 de esta carta. Esta, esta, esta es una, es una persona, esta, este hombre ha quedado, vamos a decir que es un hombre, ¿no es cierto? Porque la quiero hacer sencilla y simple y entendible la tirada. Este es un hombre que está sumamente triste. Está viendo, él está mirando al suelo, está mirando hacia, hacia el, hacia el pasado. Es que no se ve porque estamos medio volcados, pero él mira, mira el pasado, ¿no es cierto? Está, se han caído las, las copas, está súper triste. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué está haciendo este hombre? Entonces, como lo han despedido de su trabajo, piensa en irse, en buscar nuevos, donde tranquilizarse, en buscar nuevos horizontes porque no tiene más que hacer. ¿No es cierto? Esto, aquí se tendría que cerrar la tirada con Ríder. Pues yo no lo hago así. Yo digo, ah, no, esto va así. Es que yo también estoy chipada. Bueno, entonces, vamos a ver. Este, este, hombre, está mirando. No es cierto. Al pasado. Sí, es al pasado. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha quedado sin trabajo? ¿Por qué es la tristeza? Ya sabemos que se ha quedado triste, ya sabemos que lo han despedido. ¿Pero por qué? Ah, aquí va, ¿por qué? Puede ser que su jefa o su jefe, vamos a poner la mujer, porque lo quiero hacer siempre, su jefa lo ha despedido. O esta señora que es la administradora, la dueña del local, ha dicho, no, pues mira, y como es copa, a la vida está viendo mal el negocio, no, 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 pucha, pues puro corazón, ¿no? En el negocio, puro corazón, ¿no? Claro, entonces mucho amor, pero pues se necesita platita, ¿no? Seguramente le debían plata, no, no importa, no importa, después de aquí un mes, pague menos, ¿cierto? Bueno, entonces ella lo despidió porque ella vio que no le era necesario el hombre. Entonces, ¿pero por qué lo despidió también? Porque apareció, pues este, esta carta, ¿no es cierto? El caballero de bastos, que vino con fuerza, un hombre enérgico, trabajador, que tiene ideas, que tiene voluntad, ¿no es cierto? Entonces aquí está la tirada. Que esto no se hace en River, pero yo lo hago porque yo soy curiosa, porque yo no voy a dejar que una persona esté triste, ¿no es cierto? Claro, y tiene que buscársela, pues, ¿no es cierto? Buscar nuevo horizonte, ¿no es cierto? Entonces, no lo voy a dejar, pues, hacer pobrecito, ¿no es cierto? A ver que, 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 que por qué, pues, está triste, no sé, ¿qué es lo que ha pasado? Claro, lo despidieron, aquí está la mujer que lo despidió, su jefa, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque ahí hay otra persona que está viniendo a trabajar a la empresa. ¿Te das cuenta? Que eso generalmente no se hace con este, con este, con estas cartas. Ahora vamos a hablar del amor, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo. A ver, ¿cómo es la historia de amor con esas cartas? Claro, aquí está, pues, la historia de amor. Volvemos a la misma. A ver. Aquí está él solito, bocha, sufrido, ¿no es cierto? Lo dejaron, lo abandonaron, le tiraron sus pataditas. ¿No es cierto? Ahí tiene que irse nomás, pues. Las mismas cartas. Ahí tiene que irse él, ya lo sabemos, ¿no? Buscar nuevas cosas, calmar su ánimo. Aquí está turbulado el agua, mira, está el agua, ¿no es? Ahí tiene, está ya las aguas calmadas, él tiene que irse. ¿Qué fue lo que pasó? Lo gustó, pues, ella. Se cansó de tanto amorcito, de dar amor y ser amada y toda la onda. Bueno, ya no quiso saber más, ¿no? Mucho amor, mucho aburrimiento, mucho chucuchu y nada, no hay más, ¿no? Seguramente y muchas palabras bonitas. Ah, ¿qué fue lo que pasó? Vino, pues, este señor. Aquí está el motivo por el que lo dejó, ¿no es cierto? Vino este hombre apasionado, un sexo delante, ¿no es cierto? No, mira, que este, pues, un amorcito, ¿no? Querida, mi amor, mi ternurita, ¿no es cierto? Y ahí expiró. Y ahí expiró, pues, vino este, ¿no? ¿Qué le, qué le, qué le sacó? Todo. Bueno, pero, ¿sabes qué? No lo dejemos así, pues, porque mira que eso está mirando a este lado. Tienes que ver a quién está mirando. No, ¿dónde, pues, qué va a suceder después? Pues, ¿no ves? Porque ya emigró, ¿no ves? De cualquiera de los dos casos ya emigró, ¿no es cierto? Ya. Aquí viene la carta, vamos a poner una carta positiva, ¿no? Ya, nuevas ilusiones va a tener el pobre. O sea, que esto va a pasar. ¿No es cierto? Esta tristeza va a pasar porque va a haber nuevas ilusiones, ya sea de trabajo, ya sea de nuevo amor. Aquí viene la otra parte de la ley. Ya, belleza, predictiva, ya. Nuevas ilusiones, qué sé yo, va a mejorar su vida en el futuro, muy lindo. ¿Y qué hacemos con el presente? Que esa persona está llorando al frente tuyo porque está sufriendo. Y no está viendo que va a tener nuevas ilusiones, o sea, dice, ay, lindo, qué bien. Pero en el momento está sufriendo. Para mí, esta carta es una carta negativa que tengo yo que desbloquear. Ahí no importa la tirada que yo haga cuando me viene una carta negativa. En esto, yo no uso mucho tampoco las tiradas inversas porque basta con las cartas que ya hay. Hay cartas negativas, ¿no? Porque puede ser esta, ¿cómo es esta nomás? Esta, yo no la veo negativa porque al final el hombre se está yendo a buscar nuevas ilusiones. Pero el tipo está triste, ¿no es cierto? Entonces yo le pongo las cartas de desbloqueo, ¿no es cierto? Ver y aconsejarle cómo desbloquearse. Pero hace rato me dice, sí señora, me dice, no, pero yo lo entiendo, hasta yo sé que debo hacer eso, dice. Te lo contestan así porque es la realidad, no es que vos sos mágica. No, yo sé que debo, ¿qué hago? Ahí le digo a la persona, algunas veces, sáquese los zapatos, pónganse rectos y vamos a hacer meditación. Ahí es donde entra la meditación. Ahí es donde entra la meditación. Y vamos a meditar. Bueno, yo lo hago de diferente manera, como yo te digo. Las palabras son vibraciones. Todo lo que dicen acciones es una vibración. Ya. Porque en el enzofe, en el infinito, no hay energías. Hay vibraciones. Y esas vibraciones tienen que irse. Yo sé que algunos rabinos, que yo los he escuchado, yo digo rabinos, yo no soy budía, pero digo rabinos porque son ellos los que manejan la parte más espiritual de esto. Dicen que uno no debe nombrarlo. Que uno debe solamente imaginarlo, pero no nombrarlo. Y yo no creo eso. Yo creo que uno debe llamarlo y debe nombrarlo. Es mi manera de ver. Ya, por también como yo lo he leído en los libros que yo te digo, ¿no? Ahora, vamos a hablar otra cosa. ¿Qué nos enseña la Kábala? Compasión, paciencia, empatía. ¿No es cierto? ¿Cómo eliminar los sufrimientos y cerrar ciclo? ¿No? Y vos me dirás, ¿cómo soy feliz? Porque en realidad eso es lo que se busca a veces, ¿no? Estás buscando la felicidad y que las terapias te van a llevar a eso. Y la mayoría llega con ese deseo. La idea es ver las cosas ordinarias y extraordinarias. ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos? Somos demasiado desconformes con lo que tenemos. No nos damos cuenta lo que nos rodea. Ni quiénes nos rodean. El día que vos te levantes y mires tu televisión y empiezas de pensar, pucha, si quiero una televisión más grande. No es que esté malo de ser más. Porque la Kábala dice que tenemos el derecho porque nosotros hemos venido a ser felices. Hemos venido a ser felices. A aprender y a ser felices. Ya. Lo que pasa es que en el camino nos olvidamos todas estas letras que era lo que nos ayudaba a ser felices. ¿Ya? Pero las tenemos en nuestro ADN. Entonces es cuestión de despertarlas, todas estas letras hebreas. Entonces, en vez de pensar en que tu televisión puede ser grande, decir, pucha, qué bien que tengo una televisión. Qué bonita que está mi flor, que está afuera. ¿Cómo está floreciendo el árbol? O sea, aprender a ver lo ordinario en extraordinario. No las grandes cosas. Porque hasta las grandes cosas tienen falencia. O te pones muy feliz porque te compraste una casa nueva muy bella. ¿Cuánto te dura la felicidad? ¿Ya? Hasta que se aparece una gotera. ¿No? Y en vez de una aparece en tres. Entonces ya no es, qué feliz estoy en mi casa. Decir, casa de, ¿no es cierto? ¿Cómo van a aparecer goteras y yo sin plata más o menos? No, aprender a valorar las cosas que tenés día a día en tu vida. Pero yo creo que para eso, como tú dices, la clave es la meditación y el estar presente y la conciencia. Espera, espérame, espérame un ratito, espérame un ratito. Espera, vamos a llegar a eso. Ahora, por ejemplo, todos decimos, todos nos dicen, hay que tener compasión, hay que tener amor, hay que tener misericordia. ¡Ay, ya belleza! ¿Cómo llegas a tenerlo? A ver, contéstame, sí. Bueno, ¿sabéis cómo es? Y el secreto más grande y el más difícil y que requiere muchos años de trabajo, no enojarse. Porque el enojo es un reflejo del ego. El día que vos no te enojes por las cosas que pasan y empezás a comprender cada cosa que te sucede tiene un porqué. Empezás a entender al otro ser humano, en vez de enojarte, aprendés a entender al otro ser humano. Ese día. Es como tú dices, toma tanto, ¿no? Es un proceso. Son procesos largos. Por ejemplo, el árbol de la vida, perdón, sí, el árbol de la vida, el árbol cabalístico. Nosotros, tienes 10 espirós. Las personas piensan que bajamos de Keter a Malkuth, ¿no es cierto? Y tenemos que ir subiendo. No es así. En todas las esferas están nuestros procesos. Y ahí va la parte más psicológica. No tanto la parte espiritual, porque si vamos a la parte espiritual, que cada sefiró hay un arcángel, ¿no es cierto? Y en eso hay ángeles y qué sé yo. Más hablamos de la parte psicológica. Tienes que aprender a equilibrarte. Todo el árbol de equilibrio de la persona. Y donde vos estás psicolágicamente medio desequilibrada, tenés que trabajar en esa parte para medio equilibrarte. Medio equilibrarte. Porque una persona equilibrada también es desequilibrada. ¿Sabías? Una persona, por ejemplo, súper equilibrada puede ser una persona que es súper ordenada, está súper equilibrada. Pero anda y moverle de esas cositas que pone en línea. Quitársela. Hace así. Se vuelve loca. Se vuelve desequilibrada. Por eso. Dentro de todo lo que tratás de equilibrarte y lo que tenés que trabajar es tratar de equilibrarte. Pero nota al punto que también ya se vuelva obsesión. Que suele pasar. Hay que evitar las obsesiones. Por eso hay que leer harto. No hay que cegarse en que a mí me gusta fulana, fulano. Y es fulano el que tiene la razón. Hay que mirar. Y obsesión en que no sirve con un camino, no querer escuchar a nadie más. Ese es el peor error que cometemos todos los seres humanos. Por eso hay que leer, hay que prepararse acciones. Y si vos querés, por ejemplo, no existen cabalistas en nuestras épocas. ¿Por qué? Porque los cabalistas fueron, por ejemplo, Abraham. ¿No es cierto? El patrón de Abraham en el siglo XVIII antes de Cristo. Hace 3.800 años. Ellos eran los cabalistas, los que hicieron los primeros. ¿No es cierto? Los demás somos interpretadores. Yo soy alumna. Pero los que escriben libros, los que saben de cabal, son interpretadores. Y esos interpretadores donde, te vuelvo a decir, no sé si lo dije al vivo, lo hablamos solo a las dos. Donde vos, donde no le entendás al maestro, es que el maestro no sabe lo que está diciendo. Porque el maestro tiene que hacerse entender con el alumno. Si no, está simplemente repitiendo algo que ni entiende. Es como el oro, ¿no? Como el oro. Exactamente. Como el oro. Porque el alumno tiene que entender. Y no tenés que hacerlo tan poco difícil. Yo te estaba mostrando un libro, por ejemplo, que lo estoy leyendo, no lo he terminado de leer, que es el único que he encontrado aquí. En Bolivia, que es el único que hay. Sí. Sí. De Yehuda Berg. De Yehuda Berg. Ajá. ¿No es cierto? Bueno, lo estaba leyendo. Lo estoy leyendo. Y es lo que yo te decía, no sé si ya. Sí. No crean, no crean lo que yo he escrito en este libro, dice. Investiguen. Porque vos no podés cerrarte y decir, no, fulano dijo, y eso es, y no es malo. O sea, no, uno para saber tiene que leer. Yo te mostro la cantidad de libros que tengo y no saber la cantidad que me están llegando. No, mi pobre madre es la que no sabe que me están, porque los hago llegar a Miami porque aquí se me han perdido un montón de libros que no los he pedido. Se me han perdido. Claro. He ido al correo, todo, y no aparecen los libros. Entonces los hago llegar a Miami y la pobre no sabe que los libros que me van a traer hoy. Ya. Y de varios autores. ¿Y cómo podemos empezar, Sandra? ¿Podemos pasar a la parte práctica? ¿Nos puedes enseñar cómo se hacen todos estos rituales? La cruz cabalística. Enseñanos. Bueno. Para empezar, ya, hay que mirar al este. Ya. Se toca la frente y se dice, a te. Ya. Tú eres, tú eres, significa eso. Se toca el pecho y se dice, Malkut, el reino. Se toca el hombro del pecho, se dice, Gedurá, y el poder. Gedulá, y la gloria, se hace, se cierra así, Leolam, por la eternidad, amén. Esa es la cruz cabalística. Ahora vamos a irnos al pentagrama. El pentagrama. No sé si te acuerdas lo que Ricardo enseñó. Se sube. Tienes que imaginarte un hombre así. Parado, con las piernas abiertas, así. Pero tú te paras nomás, medio, con las piernas medio abiertas, y con este dedo, e imaginándote que de ese dedo está saliendo una luz como un rayo, vas para arriba. No sé si me ve, pero se entiende, ¿no? Se baja hasta la pierna derecha. Se vuelve a subir. Se va así, a la derecha otra vez, y se baja. También al este. Y se hace cuatro veces. Y escúchame bien. La haces en el este, y cuando terminas de hacerla, le pinchas en el medio, y decís, Rafael. Después lo haces al sur, ya, lo pinchas, y decís, Arcángel Miguel. Te vas al oeste, haces el pentagrama, perdón, dije cruce antes, pero el pentagrama, lo pinchas en el centro, y decís, Arcángel Gabriel. Y te vas al norte, ya, haces el mismo pentagrama, y lo pinchas en el medio, y decís, Uriel. Ya, eso es para protección. Y ahí podés hacer tus meditaciones cuando es para ti sola, ¿no es cierto? Ahí haces tus meditaciones, porque te estás protegiendo. Esa es una manera de hacerlo, porque tampoco es que tenga que ser así. Eso es lo que yo quiero aclarar. Nada es obligatorio. Vos tenés que hacer lo que vos sintás, y lo que te funcione. Porque lo importante es que te funcione. A ver, si te he entendido bien, es primero al medio, ¿verdad? Que es Rafael, luego Miguel, Gabriel. Y Uriel. Y Uriel, allá. Mirando al este, o sea, vos miras al este, y haces tu pentagrama, lo pinchas, y decís, Rafael. Te das la vuelta, obviamente en parada. Hacés tú tu estrella, al sur, quiero decir, y la pinchas en el medio, y decís, Miguel. Te vas al oeste, mirando hacia el oeste, pero eso tenés que tener tu brújula, ¿sí? O sea, tenés que empezar con una brújula, y ya después vas a saber dónde está la posición, ¿no? ¿Y eso para qué ayuda? ¿Qué experiencia tienes tú? Si las personas no saben Kabbalah y hacen eso, igual se protegen. Es una protección, pero es una protección temporal. Ok. Es una protección temporal que te da, ¿no es cierto? Pero generalmente esa protección uno la hace cuando vas a hacer una meditación. Ok, hablemos de las meditaciones. Y las meditaciones son con los 72 nombres de Dios, ¿no es cierto? Con lo que vos veas que hay tu preferencia. Ahora, las meditaciones. Hay varios tipos de meditaciones. Hay las meditaciones que son con las cartas, que te sientas, observas las cartas. Dicen los nombres de las cartas. No es cierto, te imaginas cada letra que se hace fuego, que te entra por la cabeza. ¿No es cierto? Como que te limpia ese fuego a la cabeza, te limpia el corazón y el hígado. Después sube otra vez al corazón, a la cabeza. Después así varias veces, ¿no es cierto? Y lo expulsas. Ya. Hay la otra meditación, que es tú imaginándote en la estrella de seis puntas, en el sello de Salomón, ¿no es cierto? Hola, hola, hola. Al frente, otro sello de Salomón, ¿no es cierto? Donde están las letras, te las imaginas. Pero esa es una meditación que es con la respiración. Eso, tenés que respirar profundamente tres veces, cerrar los ojos e imaginarte que vos, ¿no? Que estás en esa estrella. Al frente está otra estrella y en el centro de esa estrella tienen que estar los nombres, el nombre de Dios a quien vos querrás invocar, ¿no es cierto? Entonces, después tienen que iluminarse cada uno, uno primero, después el otro, después el otro, después juntar esos juegos que se van a esa estrella que viene. A tu estrella, la punta de tu estrella, te baja al cerebro. Primero, otra vez cerebro, corazón, hígado, ese es un procedimiento, después lo expulsas. O sea, como una nube arriba tuyo, y como vos estás sentada, eso lo sentís que se bajan, eso, que se bajan chispas, chispas doradas, plateadas, que se yo, que cubren tu aura. Y ahí empiezas a meditar, ¿no es cierto? Imaginándote lo que querés, ¿no es cierto? Son muy fuertes, ¿no? Y ya protegen, y además que deben despertar conciencia. Hay otro tipo de meditación, que es de Rosa Gómez, que ha sacado recién un libro que es muy recomendado por Mario Saban. Rosa Gómez, ¿no? Sí, que dice que la meditación, bueno, se hace imaginándose las letras en dorado en la frente, también. Y hay otra meditación que es la que yo usualmente hago con mis consultantes. Yo les muestro, por ejemplo, esta carta, por ejemplo, de este arcángel, que es esto, lo que, lo que te, ¿no es cierto? Que es lo que, las meditaciones que yo hago. Yo les digo, que las miren bien, la carta, que respiren tres veces, pero que la miren bien, la carta. Ya, que la miren. Pero para que esto se les grabe un poquito en el cerebro, que cierren los ojos y vamos pronunciando. Conmigo. Vamos pronunciando. Y la meditación, que es parecida a esta que nos enseñó en carnal, pero esto, pero la estrella, más o menos en tridimensional, con su rayito, ¿no ves? Con rayos, sí. Que nos enseñó en carnal. Exacto. Que explicó la otra vez en carnal. Ya, y yo los hago meditaciones hablándolos, porque yo creo que uno, que esa es la que yo más hago, inclusive cuando yo medito, yo lo digo. Por la vibración. Por qué, porque, exacto, por la vibración. Ok, súper. Y hay otra que es medio cantada, que se hace medio cantando también. Que también es por el tema de la vibración. Que es por el tema de la vibración, correcto. Ok, ok. Y ahora, ¿podemos avanzar este tema de Los Ángeles? Cada fecha o algo, son cinco días, creo, ¿no? Del mes, del año, cada mes tiene. ¿Puedes ayudarnos a entender cómo funciona eso? Ya, esto funciona de la siguiente manera. Bueno, esto funciona de la siguiente manera. Escuchame, ¿qué sucede? Todos tenemos nuestro ángel guardián, ¿no es cierto? El famoso ángel guardián, que es nuestro ángel custodio. Que es lo mismo, ángel guardián, ángel custodio. ¿Ya? Entonces, como está también, de alguna manera, estábamos hablando de que estaba regida la cábala bajo los signos zodiacales, ¿no? Por eso te digo, el que diga que yo sé cábala, no sabe. Porque la cábala es, hay gente que se pasa la vida, imagínate una cosa, que piden a veces dinero, donaciones, para darle a los estudiosos, porque no tienen tiempo de trabajar, solamente se dedican a estudiar hasta que se mueren. ¿Ya? Vamos a decir nosotros, por los seres humanos, que leemos tres libros, cabalistas, no puede. ¿No es cierto? Por ejemplo, vamos a ver el primer, lo vemos el primer ángel, ¿ya? Que es del 21 de marzo al 25 de marzo, ya es el ángel de Juliá. Del 26 de marzo al 30 de marzo, es el ángel Yeliel. Del 31 de marzo al 4 de abril, cita él. Del 5 de abril, el 5 de abril al 9 de abril, elemiah, eso ángel custodio. Del 10 de abril al 14 de abril, Majasiah, de su ángel. Del 15 de abril al 20 de abril, Lejalel. Del 21 de abril al 25 de abril, Ajayah. Del 26 de abril al 30 de abril, Cajetel. Del 1 de mayo al 5 de abril, Hazayah, del 6 de mayo al 10 de abril, Aladíah. Del 11 de mayo al 15 de abril, Laubiá. Del 16 de abril, el 6 de abril, Cajetel. Del 16 de mayo al 20 de mayo, Jejajía. Del 21 de mayo al 25 de mayo, Yesalel. Del 26 de mayo al 31 de mayo, Mevahel. Del 1 de junio al 5 de junio, Jairiel. Del 6 de junio al 10 de junio, Jacamía. Del 16 de junio al 21 de junio, Jairiel. Caliel. Del 22 de junio al 26 de junio, Laubiá. Del 27 de junio al 1 de julio, Pajalíaj. Del 2 de julio al 6 de julio, Nelahel. Del 7 de julio al 11 de julio, Yeyalel. Del 12 de julio al 16 de julio, Melahel. Del 12 de julio al 16 de julio, Melahel. Difícil, ¿no? Del 23 de julio al 27 de julio, Nitraía. Del 28 de julio al 1 de agosto, Jairiel. Del 2 de agosto, perdón. ¿En qué quedamos? 28 de julio, ¿no? Sí, julio. De agosto, ¿no? Del 2 de agosto al 6 de agosto, sería Yeratel. Del 7 de agosto al 12 de agosto, sería Cejaía. Del 13 de agosto al 17 de agosto, Reyel. Del 18 de agosto al 22 de agosto, sería Omael. Del 23 de agosto al 28 de agosto, sería Lecabera. Del 29 de agosto al 2 de agosto, del 28 de agosto al 2 de septiembre, sería Besaría. Del 3 de septiembre al 7 de septiembre, sería Yehuyá. Del 8 de septiembre al 12 de septiembre, sería Lejajíja. Del 13 de septiembre al 17 de septiembre, sería Cavaquía. Del 18 de septiembre al 23 de septiembre, sería Menadel. Del 24 de septiembre al 29 de septiembre, sería Aniel. De 29 de septiembre al 3 de octubre, sería Jamiah. Del 4 de octubre al 8 de octubre, sería Rehael. Del 9 de octubre al 13 de octubre, sería Yehuyá. Del 14 de octubre al 18 de octubre, sería Jehagel. Del 19 de octubre al 23 de octubre, sería Micael. Micael. Del 24 de octubre al 28 de octubre, sería Beulia. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, sería Yehuyá. Yelajíá. Del 3 de noviembre al 7 de noviembre, sería Celíá. Del 8 de noviembre al 12 de noviembre, sería Ariel. Ariel. Del 13 de noviembre al 17 de noviembre, sería Asalía. Del 18 de noviembre al 22 de noviembre, sería Micael. Del 23 de noviembre al 27 de noviembre, sería Beuel. Daniel. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre, sería Daniel. Del 3 de diciembre al 7 de diciembre, sería Hasahíá. Del 8 de diciembre al 12 de diciembre, sería Imamíá. Del 13 de diciembre al 17 de diciembre, sería Nenael. Del 18 de diciembre al 22 de diciembre, sería Nitael. Del 23 de diciembre al 27 de diciembre, sería Mebajíá. Del 28 de diciembre al 31 de diciembre, sería Oyel. Del 1 de enero al 5 de enero, sería Memamíá. Del 6 de enero al 10 de enero, sería Yeahlel. Del 11 de enero al 15 de enero, sería Jarajel. Del 21 de enero al 25 de enero, sería Umabel. Del 26 de enero al 30 de enero, Lejael. Del 31 de enero al 4 de febrero, sería Anuel. Del 5 de enero al 9, perdón, de febrero al 9 de febrero, sería Mejiel. Del 10 de febrero al 14 de febrero, sería Dama Viaja. Del 15 de febrero al 19 de febrero, sería Manakel. Manakel. Del 20 de febrero al 24 de febrero, Ayahel. Del 25 de febrero al 29 de febrero, sería Jabuyá. Del 1 de marzo al 5 de marzo, ya solo hicimos, ¿no es cierto? Ah, no, todavía. Sería Reo Jael. Del 6 de marzo al 10 de marzo, sería Yamabía. Yama, Yabamía. Yabamía. Del 11 de marzo al 15 de marzo, Hayahel. Y el último, sería del 16 de marzo al 20 de marzo, sería Mumiaj. Esos son los ángeles, sí, esos son los ángeles de la guarda, los ángeles custodios. A los que vos podés llamarlos en el momento que necesites, porque siempre van a estar contigo. Esos son los que te van a dar mensajes, ya sean en sueños, ya sea por intuición, te van a dar mensajes. Cuando vos los llamás, no importa si tus necesidades no se comparan con los dones. Es lo que esos ciertos tipos de ángeles hacen, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene sus dones. Claro. Muchas gracias. Es tan lindo todo lo que has hecho, es una información bien importante. Primero con lo de las estrellas y los símbolos, la meditación que te conecta, ¿no? La vibración que tienes que tener. Y ahora ya saber cuál ángel es el que es el ángel custodio por fecha de nacimiento. Exacto, exacto. Y es el ángel que no necesitas hacer ningún ritual. Perfecto. Hermoso sí, para conectar sería que lo medites, lo medites. Pero cuando vos no necesites a él, por ejemplo, una ayuda, un consejo, que a veces a uno se tumbura un poquito, ¿no es cierto? Llamarlo, llamarlo a tu ángel, aunque no sea su don. Porque como es tu ángel, de alguna manera sí te va a ayudar. Genial. Correcto. Sandra, gracias. Muchas gracias. Ha sido una experiencia linda aprender de ti. Y, pues, espero que nos veamos en Santa Cruz en algún momento. O te venías a Cochabamba. Sí, sí, sí. Cualquiera de las dos formas, pero me gustaría verte también. Muchas gracias a vos. Gracias, es tan lindo tenerte. ¿Cuáles son tus palabras de recomendación para las personas que están viéndonos? Yo lo que les recomiendo es que no tengan miedo. Que hay que explorar, hay que leer. No, el fanatismo no es bueno. El centrarse en una sola cosa no es bueno. El tener miedo no es bueno. Yo les voy a decir otra cosa y para cerrarlo con esto, que yo ya te lo había dicho anteriormente. Yo leo las cartas y yo no leo las cartas, la reader. No me gustan los arcanos mayores de la reader. Entonces, yo me echo imprimir mi propio tarot. Yo lo tengo. Reader web, todos los arcanos menores. Marsella los mayores. Así lo leo, así me funciona y me encanta. Entonces, no hay que tener miedo. Eso de que las energías, que son dos energías. No, señores, las energías las pone uno y las pone el consultante a las cartas. Y las cartas se adaptan a uno. Mientras que uno las trate con respeto y con cariño, no hay ningún problema. Y hay que arriesgarse, y hay que leer, hay que estudiar. Un gusto, querida.